Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Todo bien hoy? Muy bien, buenos días, Stuart. Vamos a hacer algo diferente hoy, vamos a hacer un vídeo en español para que la gente no española que vea este vídeo pueda practicar un poquito su español, porque tenemos aquí un hispanohablante, como se dice, de Cantabria, Iván, ¿verdad? Eso es, soy de Cantabria, natural de Santander, pero he vivido en diferentes países durante toda mi vida. ¿Y Cantabria es un sitio de España que hablan un castellano perfecto porque no hay otro idioma que pueda modificarlo, ¿verdad? Eso dicen, eso dicen. Dicen que el español nació entre Asturias, Cantabria, La Rioja. Eso es lo que dicen, o al menos que hablamos el mejor español. Habrá muchas personas con diferentes opiniones. Normalmente, como la gente que ve estos vídeos saben, hacemos los vídeos en inglés, pero hemos decidido hacer hoy este en castellano para variar un poquito y vamos a hablar más o menos del mismo tema que acabamos de hablar en inglés, que son... hablando de festivos, Iván. Eso es, eso es. Esperemos que en este nuevo orden de vídeos en español pueda ayudar a tu audiencia y que se manejen un poco mejor con el lenguaje o al menos practiquen listening skills en español directamente. Porque hemos dicho muchas veces que es importantísimo hablar el idioma de este país si uno quiere vivir aquí. Exacto. Y si quieres moverte bien en la sociedad, entender los cambios, trabar amistad, incrementar tu social network, tienes que hablar el idioma. Y si quieres hacer amigos aquí, tienes que hablar el idioma. No es que seamos... esto va mejorando con las generaciones, pero no es que seamos demasiado políglotas. Esa quizá es una palabra demasiado complicada. No, pero lo que yo veo es que la gente joven cada año va mejorando sus habilidades lingüísticas, ¿no? Hablan mejor inglés, hablan otros idiomas también, alemán, francés, entonces la situación va mejorando. Pero lógicamente lo que no puedes esperar es que todo el mundo te va a hablar en inglés siempre aquí. Correcto. Porque, claro, si sales con un amigo de 10 españoles, todos hablarán inglés, pero claro, no van a querer, me imagino. Sí, aparte, si esas personas, y me pasa también con mi mujer, si esas personas su idioma no practican tanto el idioma, no se sienten confortables hablando otro idioma, siempre van a tender a cambiar a su idioma natal. Entonces es muy complicado. Bueno, entonces, los días festivos. Hoy es festivo aquí en España. Hoy es festivo. Fiesta nacional. ¿Es el Día de Todos los Santos? ¿Es el Día de Todos los Santos? Sí, creo que sí. El 1 de noviembre, Todos los Santos. No me acuerdo exactamente qué es, pero creo que sí, Stuart. Estamos en fechas de muchos días como este. Hemos tenido un puente hace poco. Puente es cuando un festivo cae en martes y la gente coge lunes de vacaciones. Eso es. Y hay otro concepto que es acueducto, cuando cae el día festivo en miércoles y la gente coge dos días. Eso es. Entonces, pero hoy es uno normal porque es lunes, entonces un fin de semana largo y Día de Todos los Santos. Entonces, Iván, las diferencias entre los distintos países donde tú has estado, Reino Unido, Irlanda, Australia, España, ¿qué es la diferencia en cantidad de días y cosas así? Sí, pues he hecho un poquito de investigación entre las cosas que me acordaba y luego he consultado en internet. Normalmente los días que tienes festivos, por así decirlo, todos los ciudadanos en Reino Unido normalmente están entre los ocho días. El año que viene, en 2022, aquellos que viváis en Reino Unido tendréis nueve días porque es el Platinum Jubilee and Holiday en junio. Y ese parece ser que va a ser en jueves y también tenéis el viernes festivo ahí en Reino Unido. Así que podréis practicar el puente. Ahí está, sí. Pueden tener más días de vacaciones, eso es. Exacto. En Irlanda, normalmente sobre los nueve días, la mayoría suelen caer en lunes, como en Reino Unido, pero ellos también tienen el Día de San Patricio. Ok, eso también es una cosa importante porque, igual que en Irlanda, con el Día de San Patricio, San Patrick's Day, aquí en España también se celebran muchos días de patrones, de vírgenes y cosas así, ¿no? Eso es. Por ejemplo, la última que tuvimos en octubre y era Pilar, que no sé si era santo o virgen, Almudena. Correcto. La semana que viene es el Día de la Almudena, el martes. Es la patrona de Madrid. Cada ciudad, cada región tiene su patrón o su santo. Es como el protector o igual mencionando algún sitio de esa comunidad en la que esa virgen o ese santo es venerado. Quizá el más conocido en toda España o en la hispanidad puede ser Santiago, del que se dice que es el patrón de España. ¿Qué día que hay Santiago? ¿En agosto es? Uf, ya es don Asmiano de Proverest Padre aquí. No sé, la verdad es que no sé. A lo mejor es julio o agosto, creo que es por ahí. San Isidro en Madrid también es día importante. ¿En Cantabria qué celebráis? Uf, en Cantabria los patrones son San Emeterio y San Ceredonio, pero celebramos la Bien Aparecida. Ajá. Ok. ¿Nunca he oído hablar de ese? No, siempre puedes ir. Y es como ya has dicho, es que cada día es Día de Santo, entonces habrá un San Iván, ¿verdad? Lo dudo. Quizá San Juan. Ah, ok. Iván es un nombre ruso, un nombre muy español. Ah, que no tiene santo. Ah, vale, pero es San Juan, San José, San Fernando, todos los típicos, ¿no? Correcto, correcto. Ok, bien. Ok, bien. Entonces, en Inglaterra, bueno, Reino Unido has dicho ocho días normalmente. ¿Y aquí cuántos son? ¿Cuántos días festivos aquí celebramos cada año? ¿Muchos más? Aquí normalmente son catorce días entre festivos nacionales, festivos regionales y festivos locales. A estos catorce días, depende de la industria en la que trabajes, tendrías o podrías añadir días de convenio. Ok, so like industrial arrangements, I guess, depending on what you want. Y en esos, como ejemplo, he buscado en la sanidad, en el calendario de Cantabria dan tres días, que añadirías a esos catorce días de vanjolides, de fiestas. Y en la construcción tendrías siete días más, ¿vale? O sea que si trabajas en la construcción, tienes veintiún días de días festivos. Correcto. Y en la sanidad, en la sanidad, lo que he buscado del calendario de Cantabria, tres, ¿vale? Esto suele ser una negociación colectiva, que llaman, de los sindicatos, trade unions. Dependiendo de cómo de grande sea la industria, tiene más poder para negociar este tipo de condiciones. Vale, vale, vale. Entonces, también mucha gente cree que España es un país de fiestas, días festivos. La gente cree que aquí hay muchos días festivos aquí, pero no es verdad, ¿no? Eso es el mito, yo creo. Durante mi época, por ejemplo, en Reino Unido, yo hice este cálculo y lo acabo de volver a hacer para la audiencia. Normalmente, en Reino Unido, your holiday allowance, your annual leave, tus vacaciones son veintiocho días. Y en eso, tu empleador decide si en esos veintiocho días incluye los van holidays o no. En mi experiencia, normalmente, entre veinticinco y veintiocho días suele ser lo normal. Entonces, es bastante generoso en mi experiencia. Si sumamos... No, iba a decir que aquí en España, normalmente, de las vacaciones anuales, veintidós días, ¿no? Veintidós días, eso es. Vale. Entonces, si sumamos los días festivos con tus propias vacaciones, en España estaríamos en treinta y seis días. Siempre hablamos de alguien que trabaje todo el tiempo, de lunes a viernes. Aquellos que igual trabajan a turnos o trabajan en fin de semana, quizá pueden tener otro tipo de condiciones. Mientras que hablamos aquí en España de esos treinta y seis días, en total, si sumamos en Reino Unido esos veintiocho días a los ocho... Vamos a poner este dos mil veintiuno de ejemplo, también tendríamos esos treinta y seis días. Entonces, la misma cantidad de días vacacionales hay que aquí. Correcto. Entonces, igual, ese mito de que en España siempre tenemos tantas fiestas, quizá no sea del todo real. Especialmente si comparamos con Reino Unido. Si hacemos el mismo ejercicio con Irlanda o con Australia, como total estaremos sobre los veintinueve o treinta días. Lo cual es un poquito menos, quizá, que en España. Sí, que en Australia menos holidays o vacaciones que en otros países, por ejemplo España y Reino Unido. Sí, interesante, Iván. Entonces, cerramos ese mito, entonces, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Todo el mundo podrá hacer este propio ejercicio con sus propios trabajos o si trabaja en algún tipo de industria en la que el sindicato tiene un poder especial en España, como puede ser la construcción, como hemos comentado. Quizá las diferencias son mucho mayores, pero por norma general, to rule of thumb, normalmente estamos hablando Reino Unido-España mismos días. Y en los diferentes países, normalmente aquí en la Unión Europea, suele ser muy habitual tener los mismos. Y otra cosa que dijiste en el vídeo que hicimos en inglés era que los sindicatos aquí, tú crees que tienen más poder que en los otros países en tu experiencia, ¿no? Reino Unido, Irlanda. Sí, yo creo que sí. No me suena tener este tipo de negociación colectiva, este tipo de special agreements en las diferentes industrias. Quizá otros visitantes de tu canal, Stuart, nos pueden decir un poco más, pero normalmente yo creo que aquí en cuanto al poder de decisión o en cuanto pueden influir los sindicatos en la empresa, creo que aquí es mucho más fuerte. Bueno, no sé si vamos a tener mucho feedback, porque va a depender de cuánta gente pueda seguir la conversación. A lo mejor si hablamos de algunos temas, por ejemplo, los sindicatos, no sé si todo el mundo va a poder seguir, pero vamos, espero que sí y tengamos respuestas a esas preguntas, Iván. Bueno, yo creo que más o menos cortamos ahí. Ha sido una experiencia diferente. Aquí estamos para aprender y mejorar, sobre todo. Y esa ha sido la idea con este vídeo, Iván, ¿verdad? Exacto. Y si estás ahí y has llegado hasta el final de este vídeo, es porque te interesa el lenguaje, te interesa la cultura, te interesa España, te interesa el español y quieres aprender. Entonces, danos tu feedback, déjalo abajo en los comentarios si quieres que sigamos haciendo este tipo de vídeos y estaremos encantados de promocionar este contenido. Exacto. Puede ser el primero de muchos o el último vídeo que hacemos sobre este formato, Iván, no se sabe todavía. Vamos a ver, vamos a ver. Pues muchas gracias, Iván, por tu input hoy. Y nos vemos en el siguiente. Encantado. Siempre que quieras contar conmigo, Stuart, you know where I am. Ok. Venga, hasta luego. Cuídate. Chao. Chao.